Un nuevo sábado amigos, bienvenidos a Brava en el 7, el programa de la radio de tus éxitos en la tele de Mendoza. Hoy vamos a arrancar con Anita junto a J Balvin y esta nueva canción que está sumando de a poquito visualizaciones en YouTube que se llama Downtown. Después te vamos a mostrar a Ed Sheeran con lo nuevo Perfect que también la está rompiendo. Pegadito a eso, Ozuna y un clásico que está sonando mucho en la 94.9, Síguelo Bailando. Y después vamos a cerrar el bloque bien arriba con la cumbia pop de Dame 5 y su nuevo tema, Dime Cosas Lindas. Arrancamos Brava en el 7 de esta manera, bienvenidos. En el rubro musical, Brava en el 7, Canal 7, Las Heras, Mendoza. Bueno, qué alegría, gracias, gracias Aptra y gracias por este reconocimiento, estamos muy felices. Esta canción podría ser el nuevo hit de J Balvin y en esta ocasión con la cada vez más popular fuera de su país, Brasil, Anita y un videoclip que es una oda a lo sexual. J Balvin junto a Anita, esto es Downtown. En su cuerpo puedo ver la definición, se ve que lo trabajero es motivación. Le pedí que me ayude con una visión, que me llene entera de satisfacción. A mí me gusta cuando baja downtown, le pido que se quede ahí enviciado. Me dice, baby, estoy interesado, si quieres, ven y quédate a otro round. Ella le gusta cuando bajo downtown, me pide que me quede ahí enviciado. Le digo, mami, estoy interesado, si quieres, yo me quedo pa' otro round. Que me quede otro round, tanto que me ha rogado, yo lo tengo oficiado. Yo te he observado. No aguanta, se adapta, me dice, no quiero que termines. Es un misterio, pero no de cine. En las noches soy yo la que define. Todo lo que va a pasar, a mí no me tienes que mandar. A mí me gusta cuando baja downtown, le pido que se quede ahí enviciado. Me dice, baby, estoy interesado, si quieres, ven y quédate a otro round. Ella le gusta cuando bajo downtown, me pide que me quede ahí enviciado. Le digo, mami, estoy interesado, si quieres, yo me quedo pa' otro round. Oh, sé que me quieres ver, bajando por toda tu piel. Oh, sé que quieres que me quede, enredarte a mis piernas, es lo que quieres. No se vale el empate, esto es hasta darle a que mate, hasta que uno de los dos se mate. Si quieres, yo bajo, y de una me pongo pa'l trabajo. Suéltale el estrés, baby, yo te relajo. Se pone bella, me dice que ella sigue ahí, que la tengo viendo las estrellas. Se me acelera, hasta abajo se va. Y como ella lo hace, no lo hace cualquiera. En su cuerpo puedo ver en la definición, se ve que lo que baja en es motivación. Le pedí que me ayude con una misión, que me llene entera de satisfacción. A mí me gusta cuando baja downtown, le pido que se quede ahí enviciado. Me dice, baby, sueno interesado, si quieres, ven y quédate a otro round. A mí me gusta cuando baja downtown, le pido que se quede ahí enviciado. Me dice, baby, sueno interesado, si quieres, ven y quédate a otro round. Anitta, que pa' mí me, que pa' mí me, yeah, 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 yeah. Let's go. Se cae rompiendo, rompiendo el bajo. Men down, men down. Los canciones han sido las más reproducidas en Spotify. Ha ganado varios galardones el presente año y su álbum Divide también es considerado top 3 a nivel mundial. Cada vez quedan menos objetivos para describir en este 2017 a Ed Sheeran y esta canción que la está rompiendo y llega a Bravo en el 7, perfect. ¡Gracias! 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 Es una de las figuras del año indiscutidas. A pocos meses de estrenar su primer disco Odisea, este cantante se convirtió en un éxito de popularidad, acumulando millones de seguidores en las redes sociales. Llega Ozuna a Brava en el 7 con Síguelo Bailando. Mujer, que la noche solamente comienza En tu mirada puedo ver lo que piensas Una belleza ma Baila conmigo mujer Que la noche solamente comienza En tu mirada puedo ver lo que piensas Bailando, una belleza Síguelo bailando que la música no pare Como a mi me gusta que la noche no se acabe Síguelo bailando que la música no pare Como a ti te gusta que la noche no se acabe Ay mami sacude está por encima Bailando más celeste la canalina una máquina de baile Siempre domina no paramos aunque estemos pegaditos en una esquina Aunque tú tengas tu aceite yo tengo el mío hay un lío Ya la música tiene poderío esto se baila en Brasil Venezuela y los judíos Argentina y en Colombia PR el caserío con lo mío y Síguelo bailando que la música no pare Como a mi me gusta que la noche no se acabe Síguelo bailando que la música no pare Como a ti te gusta que la noche no se acabe Baila conmigo mujer Que la noche solamente comienza En tu mirada puedo ver lo que piensas Una belleza ma Baila conmigo mujer Que la noche solamente comienza En tu mirada puedo ver lo que piensas Bailando una belleza Con este ritmo se descontrola Se pone loquita y se me entrega to'a Se pega de espalda y se acomoda sola Pa' bailar no pone excusa No le importa la hora y a la muda Cuando sale va retumbando Yo no sé que tiene que se le queda mirando Anda quemando por el mundo viajando No tiene problema si lo resuelve bailando Mami Síguelo bailando que la música no pare Eh, eh, eh Como a mi me gusta que la noche no se acabe Eh, eh, eh Síguelo bailando que la música no pare Eh, eh, eh Como a ti te gusta que la noche no se acabe Eh, eh, eh Llegó el fin de semana y ella quiere salir En la monotonía no quiere seguir Señorita con delicadeza Me pone loco de la cabeza Me dice que quiere seguir Baila conmigo mujer Que la noche solamente comienza En tu mirada puedo ver lo que piensas Una belleza Ma Baila conmigo mujer Que la noche solamente comienza En tu mirada puedo ver lo que piensas Bailando Una belleza Ozuna El negrito juzgaro Ya hay toli Ya hay toli Hay music hay flow Mami 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 Miren hierro El negrito claro Mami 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 Dame 5 Dime cosas lindas al oído Dime el amor DM L Dime el amor Solo soy yo besándonos Pidemelo Haz una voz Dime el amor Dime el amor Solo soy yo besándonos Pidemelo A mí tu cuerpo me enloquece, sé Dime qué te parece, sé Bailarás al amanecer Besarnos como la otra vez A mí tu cuerpo me enloquece, sé Dime qué te parece, sé Bailarás al amanecer Besarnos como la otra vez Si tú me miras así Muero por irte a buscar Y besarte en un cuarto de hotel aquí cerca del bar Y si preguntan por mí Digan que no hay marcha atrás Que pasamos solita en la noche bailando sensual Dime cosas lindas al oído Dímelo amor, dímelo amor Solo soy yo besándonos, pídemelo Dime cosas lindas al oído Dímelo amor, dímelo amor Solo soy yo besándonos, pídemelo A mí tu cuerpo me enloquece, sé Dime qué te parece, sé Bailarás al amanecer Besarnos como la otra vez A mí tu cuerpo me enloquece, sé Dime qué te parece, sé Bailarás al amanecer Besarnos como la otra vez Dime cosas lindas al oído Dímelo amor, dímelo amor Solo soy yo besándonos, pídemelo Dime cosas lindas al oído Dímelo amor, dímelo amor Solo soy yo besándonos, pídemelo Comparte y bailar Dime cinco Dímelo amor, dímelo amor ¡Suscríbete al canal! 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 Hoy en Bravo Urbana el espacio de nuestros artistas, los artistas de Mendoza Te vamos a presentar una banda que la está rompiendo y con la que vas a bailar mucho Haceme caso, son Sin Precinto y ellos se presentan de esta forma Hola chicos, somos el Nico de Sin Precinto Y les dejamos el video de nuestro nuevo tema, no me busques más Saludos a la Brava Y ahora suena Sin Precinto Como olvídame lo que hicimos juntos, disfruto contigo a cada segundo Has logrado entrar estas en mi cabeza, en mi corazón es para vos princesa No puedo creer lo que te está pasando, solo una noche ya estaba jugando Me robaste un beso, me limpiaste un trago Le dijiste nina vamos a otro lado No me busques más, este es el momento de olvidar Era solo un juego que estabas pensando, que por una noche me iba a enamorar Nena que hice mal, si esta noche fue sensacional Dije si te quiero que me estás hablando, dime que es mentira ya no puedo más Y ahora suena Dije si te quiero no lo recuerdo, si para las palabras se las lleva el viento Sos una cualquiera y ahora lo entiendo, besos de mentira terminaron siendo No me busques más, este es el momento de olvidar Era solo un juego que estabas pensando, que por una noche me iba a enamorar Nena que hice mal, si esta noche fue sensacional Dije si te quiero que me estás hablando, dime que es mentira ya no puedo más No me busques más, este es el momento de olvidar Era solo un juego que estabas pensando, que por una noche me iba a enamorar Nena que hice mal, si esta noche fue sensacional Dije si te quiero que me estás hablando, dime que es mentira ya no puedo más Y ahora suena Y ahora suena Elegimos la peli más brava del cine. Elegimos la peli más brava del cine. Bancropto. Mejor de su suerte con tu siguiente trabajo. Esto no es la vida que te promete. No es incluso cerca. Chicos, creo que tengo una idea. P.T. Barnum, en tu servicio. Estoy poniendo un programa. No, 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 no... And I need a star. Every one of us is special. And nobody is like anyone else. That's the point of my show. Ready? Showtime. ¡Suscríbete al canal! 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 El cuadradillo de la batida Quiero ver você sentar, sentar, sentar Vem cá, menina, já que tu diz que rebola Então vem entrar na roda, eu quero ver você dançar Rebola em cima, menina, rebola embaixo Essa mina é um esculacho, não para de rebolar Rebola, rebola, bola, menina, rebola, bola Já que tu diz que rebola, eu quero ver você dançar Rebola, bola, 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 bola Trava em cima, trava embaixo, eu quero ver representar E bota a mão no joelhinho, rebola, bola E vai descendo devagar E acertando o quadradinho na batida Eu quero ver você sentar, sentar, sentar E bota a mão no joelhinho, rebola, bola E vai descendo devagar E acertando o quadradinho na batida Eu quero ver você sentar, sentar, sentar A ACERDO HORA DE MOVER Como dice, rojitas de limón Así que para tomarnos más, unos bizcochitos Con un cafecito, una lechecita Rojitas de limón Espectacular Hora de mover Segundo bloque de Hora de mover en Bravo en el 7 Y ahora sí, queremos que Pedro nos siga contando ¿Cómo prepararnos para esta temporada? Porque está a full con todas las actividades Y en todos los gimnasios Sí, sí, claro Con esas clases fitness Que tienen un desafío Una cuota extra de concentración Cambios de frentes Algunos grados de dificultad Además estuvimos con Lara García también Bailando el tema Cásate Conmigo Así que te vamos a mostrar un corte final Que es el tema Vacaciones Acelerados Y Cásate Conmigo Que está sonando a full y sigue sonando En la 94.9 FM Bravo Quedate ahí, seguimos Con Hora de mover Cásate Conmigo Cásate Conmigo Si sol y la tormenta También serás parte del camino Quiero estar contigo Con Dios te lo pido Cásate Conmigo Cásate Conmigo Me veo toda la vida contigo Seré tu marido Amante y mejor amigo Y de eso no hago yo de testigo Siempre te hace mi mente Primera dama y yo soy el presidente Pégate a mí, mi corazón no te miente Dime que sí, con un abrazo muy fuerte Ay, siempre estás en mi mente Primera dama, yo soy el presidente Pégate a mí, mi corazón no te miente Dime que sí, con un abrazo muy fuerte Cásate Conmigo Cásate Conmigo Después de tanto tiempo Si estamos juntos es el destino Cásate Conmigo Cásate Conmigo Si sol y la tormenta También serás parte del camino Quiero estar contigo Con Dios te lo pido Cásate Conmigo Dime que sí, con un abrazo muy fuerte Dímelo Silvestre, contigo soy más fuerte Porque a tu lado yo me aprendí a levantar Puedes ver en mis ojos que nunca voy a dejarte Con la mano en el pecho mi amor Hoy mi corazón te quiere cantar Con una y mil canciones tengo algo que preguntarte Cásate conmigo, cásate conmigo Después de tanto tiempo si estamos juntos es el destino Cásate conmigo, cásate conmigo Sin sol y la tormenta también serás parte del camino Quiero estar contigo, por Dios te lo pido Cásate conmigo La noche es una locura, mañana es otra aventura Quizás el pasado me olvide de hoy Pa' que seguir trabajando, yo sigo celebrando Así la vida se vive mejor La noche es una locura, mañana es otra aventura Quizás el pasado me olvide de hoy Yo no necesito vacaciones, ni odores de cabeza Solo me gustan mis amigos y un traguito de cerveza Yo no necesito vacaciones, ni odores de cabeza Solo quiero que te abuicen Si esta noche hay una fiesta Lleonero nadie durando, lleonero nadie guayando Lleonero nadie premiando, lleonero nadie vacilando Lleonero nadie durando, lleonero nadie guayando Lleonero nadie guayando, lleonero nadie vacilando Me levanto en la cama y la rumba me llama En mi conocida en busca de una dama Se me olvidan la fama, yo trago se derrama Y sigo bailando y bailando hasta que los pies se me flama Yo sé que tú quieres, yo también quiero No pongo pero quiero ser el primero Si me tiras un beso no exagero Tú sabes al maquero, me te ataca con la cubana y el sombrero Hora de mover Contanos Pedro, ¿quiénes te acompañan en esta hora de mover? Nos acompaña como todo el año Ropa Picni con tantos colores Con su nuevo catálogo que nos proporciona La indumentaria para los profes, para arreglar En los eventos y demás Copa México Argentina se viene la edición 2018 en Cabo San Lucas, México Y Kangu Club Mendoza que te recordamos La dirección San Martín Sur 9-6-1 de Godoy Cruz Que muy pronto también te vamos a mostrar la fiesta En fin de año con ritmo Zumba y Kangu En nuestro querido parque Tercer bloque de Hora de Mover en Bravo en el 7 Y nos vamos a una mega masterclass Que preparó Fede Skip Y la rompe increíble con todos los profes De Pedro AP Contanos de qué se trata eso, Pedro Sí, ahí estuvimos Moviéndonos en caravana Qué lindo es trabajar en equipo Todos los profes unidos Tirando para el mismo lado Para el lado de la alegría Del baile De las sonrisas Estuvimos en la masterclass De Federico Skip En Maipú Junto a un montón de profes Pero te vamos a mostrar Una partecita de dos potencias Vero Castro Con todas sus alumnas Toda la energía Toda la onda Con Fede Skip Bailando un tema Y además El tema corazón También que lo bailamos Junto a Pau Carrizo Maca Sánchez Pedro Betiana Lampa Y Federico Skip En esa movida Que es todo bárbara Y pronto te vamos a mostrar Un poco más Porque tenemos mucho material Bueno y ahora sí Para saber Dónde podemos encontrar El gimnasio Las redes sociales Cómo hacer Para disfrutar De estas geniales actividades Pedro Podés encontrarnos En nuestro local De Pedro AP San Martín 1674 De Godoy Cruz Entre Juan B. Justo Y Tucumán Y también En nuestra fanpage En Facebook Pedro Espacio AP A de árbol P Pedro Muy fácil No te muevas de ahí Pero sí Empezá a moverte Porque seguimos con Hora de mover Esto es Hora de mover Tú me partiste el corazón Ay mi corazón Pero mi amor No hay problema No, no Ahora puedo regalar De aquí Un pedacito Hora de mover Solo un pedacito Solo quiero repartir Solo un pedacito Solo un pedacito Si yo no guardo Nem dinero Que dirá Guardar rancón Tú vaciló Tú eres flow Moviendo cadera De izquierda a derecha Sacando candela Zumba que zumba Suena que suena Come on girl Moviendo cadera Hey vamos jala Todo el mundo Hey vamos jala Everybody Hey vamos jala Conmigo Hey vamos jala Jalando todo el mundo Jala, 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 jala Sigue jalando Jala, 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 jala Jala Jala, 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 jala Pégate Sígueme Dale Quiero, quiero verte bailar Fuego Que quema Traigo a la persona pa' gozar Aquí viene Haiti quemando otra vez Bailando, gozando hasta amanecer Todo el mundo rompiendo baldosas de pie Dime qué pasa Que es lo que es Hey vamos jala Todo el mundo Hey vamos jala Everybody Everybody Hey vamos jala Conmigo Hey vamos jala Jalando todo el mundo Jala, 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 jala Sigue jalando Jala, 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 jala Oh, jala Hey Jalando Suéltalo ahora Bailalo 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 Dance Loco With the flow Bum 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 Bailalo 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 Dance Loco With the flow Bum 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 Tropical Arba Style Hora de mover Hasta aquí llegamos amigos con Brava en el 7 Gracias por estar ahí del otro lado como siempre Y nos vemos en la radio con este nuevo horario de verano De 12 a 18 horas en la 94.9 Y en brava.com.ar Hasta el próximo sábado con más Brava en el 7 Chau chau Pásenla bien De 12 a 18 horas en el 8 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 horas Gracias.